Oh si Jair Supremo Pina Records Zona Music DJ Mix Remix Lo que quieras Todo lo que tu prefieras Todo lo que tu lo tengas Lo que tengas Lo que tengas Lo prefiero Lo que tu Lo que tengas Lo que tengas que hacer Lo que tu Lo que tengo Lo siento en mi ser Lo que tengas Lo que puedas No me te equivoques Así que tengas Que hacerte Mi niña mala Todo lo que tu prefieras Todo lo que tu lo quieras Todo lo que tu Lo que tengas Mi niña mala Todo lo que tengas Todo lo que tu prefieras Es Dios apurirse No enamorarse Oh si Tengo lo que tengas Tengo lo que tengas Si no parís Le van a dar al reggaetón Tengo como acción Tengo como Tengo como lo que fuera azul Lo que prefiero Salir al sol Así que tengo lo que mucho más azul Amor Tengo lo que en su corazón En mi corazón También en tu corazón Tengo lo que prefiero Lo más Sentir amor Tengo que Así te pago Así te pago Lo que tengas Lo que ver Tengo color azul Como tú prefieras Todo lo que tú quieras Mi niña mala Todo lo que tú lo quieras Todo lo que tú lo tengas Como prefieras Como prefieras Sentir el corazón Sentir el corazón Atiendo Más siento nauseas Lo que tengas Lo que tengas Lo prefieras De todo lo que puedes Todo lo que tú te fijas Más ¿Qué significa Todo eso? Ya lo que te tengo Así que no lo quiero Todo lo que tengo Lo que Lo que así De rimo Y todo lo que Todo lo que Lo que le he leído Así que Dejaste este rimo Dejaste pasarte listo Conmigo Porque te va a salir Muy mal Así vas a cobrar Y así Te vas a lamentar A darte burlado De mi O si mal Así que Tengo que Con violencia De género No No puedo hacerlo No puedo hacerlo Así que De todo lo que Tengo Lo yo No puedo hacerlo Lo que Tengas Tú Soy Tenga Niña Mala Tenga Sonas Con lo que Tú Prefieras Todo lo que Tenga Solo Lo que Tenga Fera La Niña Mala Como Que Lo que Tú Prefieras Como Lo que Tú Lo Tengas De Lo que Tenga Como Prefiera Como Tengas Tengas Ya El Supremo Mira Records Sonal Music Tuchemix Remix Así Ja 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 El Supremo Soscribanse a mi canal Siganme Pongan un like A mi Canción Ja 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 Asi